Música Pero en ese caso si juegas con Leon Commander me parece bastante decente Porque Leon Commander no solo va a servir para jugar detrás del troll Sino también para ayudarlo, uno, en contra del grip del Bane, en contra de los stuns del Pug No siento que tampoco sea el mejor en contra de Brood Porque recomendamos que la Brood tiene las arañas a nivel 6 Así que no creo que quieras hacer ese cambio de líneas tan temprano Un poquito más sólida con la manera en la que controlamos sus habilidades ahora Puedo jugar mucho más agresiva ¡Matu! Un golpe más para llevárselo y finalmente, ¡ojo! Se le termina quedando nada más y nada menos que Snapfire Abriendo el marcador para la posición 4 de la escuadra de Gambit Bueno, no se está moviendo tanto Probablemente están algo desilusionados con la Runa Arcane Quizá esperaban Heist o algo por el estilo Impel colocado encima de Brood Mother Y a ver si Sainz puede llevarse al Troll Warlord ¡Ojo! El Bane transcurso a tiempo Y a ver si pueden conseguir simplemente replegarse Los chicos de Secret O sea, quieren buscarlo de todas formas Tienen Shable Hunger Sigue buscando Y ahí estaba entonces Consigue el kill encima de DR Mientras que Merton sobrevivirá Pero lo más importante es que han conseguido poner la tabla pareja Luego el kill de Matu Matar al carry de Gambit también está bueno Y el Prud Mother Es lo que te decía Matarla Es bien difícil en la línea Por eso te la controla bien Y la indemnización también Fue primero por el chain-man Entonces tenía como 12 de armadura en contra del Troll No tiene marido de Troll No me entiendan Pero la capacidad de sostenerse De la armadura O sea, la decisión de Ita También le va a permitir Con un poquito mejor la línea Y comenzamos Es mi estructura No, le he esforzado Lillian comander a rotar A la parte superior Castigando a los espadales Del nuevo web y no Quien está en la parte Los de Puglia Termina tomando un Nyx Assassin Por ahí Que se movía de manera furtiva Y con una runa de Haste A veces hacemos algo más En la parte superior Ya comenzamos a ver Así que intentando Poner a Santos en dominar top Sí Y Nish está intocable además Termina conciendo Otro kill de esos Una vez más dodge Una vez más Concibe una runa Que por cierto Esta vez era el power-up Que estaban buscando Como se lo desciende A runa de Haste Me parece que Afterlife Está en problemas Aparte de Top Hay que lo termina encontrando Japsor se lo llevaba Mientras que Sieg Free Free Busca el control Uy, que buen impale Que se termina clavando Nyx Assassin Pero un poco mejor lo de Japsor La telequinesis Termina reseteando la pelea Y ahí estaba Poppy también Para controlar a Nyx Assassin No puede ofrecer mucho más Matu Mamán quiere llevárselo Pero el carapace Le pone freno Por unos segundos nada más Matu lo encuentra Y el último garrazo Termina convirtiéndolo en un kill Para este Urcita La verdad es que el equipo No lo está habilitando para hacerlo Mientras Santo Afterlife Podría estar en problemas Porque ahí estaba el Dream Call La iniciación es sencilla Y el kill debería ser igual Para la escuadra de Sigred Se lo dejamos a Sai Y es otro impulso Más para un Secret Que parece que está empezando A armar ese pequeño Snowball El equipo de Gambit No quiere hacer tiempo El Dream Call Acaba de ser desperdiciado Por parte de Nyxha Obviamente el carapace Para devolverlo Igual me parece que aquí Está buscando un poco más La pelea en la que puede tomar Este bug Va a terminar desapareciendo Los Mortimerquises No son daño letal Ahora sí El último escupitajo Termina conectando Y precisión absoluta De parte de Sigred Tendiendo dominio en el mapa Perdón Gambit Y ya sabemos Es un clásico juego de Secret Lilla de medio La torre va a terminar Cayendo a manos Del dúo de Suports Termina agarrando Galleta conecta De igual manera El Rey no lo va a terminar Soltando Japsor para asegurar el remate 6-3-3 Si el fondo agresivo Colocamos una muy buena Telequinesis Mientras que el Tuel Llega por el costado Para tomar la cabeza De Japsor Pero sigue siendo un tradeo Eh Muere el Bueno Quizás contamos a alguien más Puede verificar Nyxha también No tiene el Coy Lo que lo va a ir Cuidado Cantando el tirón La reducción de armadura Castilla Nyxha termina evadiendo Con el Fage La galletita de Snapper Y ahora el que Más tu mamá Llega por el costado Intenta ralentizar La purga limpia El debuff Pero Isabel y enfriar Lentísimo Mis amigos Vamos a ver Nyxha Ilusorio Afterline Se ha sacrificado Básicamente Y pues el cazador Se vuelve la presa El equipo de Gambit Pierde un héroe en el proceso Pierde la torre también Junto con el Tiny A la jungla Van a encontrarse con el Rubi Y lo van a matar No deberían poder matar La daga Llega cuidado El combo Tosa avalancha Pero básicamente Es un morte a Visa Nuevamente un support Es el único Los 4 kills Que tiene Gambit Creo que uno ha sido De Nisha Lamentablemente No termina consiguiendo El pick up Pero mientras tanto Sai se termina encargando Afterlife Aunque divear detrás De tier 2 Ah, Kissy Secret No termina cayendo En la trampa Definitivamente No está siendo un juego Como para Gambit Tal vez puede Tener algo que ver Con que no están Muy acostumbrados A estar juntos Cuidado con el duelo Encima del Ursa Justo se le acaba Las posibilidades De salvarse Y Matumbaman Desaparece Se le acabó El Roshanga ahí mismo ¿No? Ahora pasa que Immersion todavía No está siendo revelado Y esto podría ser La carta Para la escuadra de Gambit Ojo, buen Impale Y mientras tanto Se termina lanzando Lorenav A ver si pueden Burstear al pobre Puck Lamentablemente No va a estar así o sí Ojo No esperaba que tuvieran Tanto año Después de los Mortimer Kids Mientras tanto Matumbaman Aprovechando el fins grip De parte de su compañero Puppy Para llevarse el pick up Y ahí estaba el duelo También de parte de Afterlife Tiene que cancelar rápidamente La intención de pelea Y la retirada se marca El Impale robado Por parte de Japser Termina funcionando Incluso mejor Que el de Nyxas Y ahora DR Termina cayendo A manos de Matumba Quien por cierto Solo necesitaba Sobrevivir a esa iniciación De parte de Afterlife Lamentablemente Snapfire Estaba escauteando En la zona equivocada ¿No? Tal vez lo único Que estás confiando Es que tal vez Puedes tratar De llevarte a Nisha Que es el más frágil Del equipo Pero más allá de eso Lo vas a conseguir Cuidado Ahí está Mientras otro Para conseguir el duelo Junto con Afterlife Esto es una pequeña victoria Para el equipo De Gambit Aunque aquí lo puede buscar El equipo de Secret Mira la distancia Nada más Termina borrando su Porsche Allí estaba también Matumba Man Para buscarlo Fizzgriff rápidamente colocado Pero lamentablemente El Nyxver Hace todo lo complicado Con el Tiny Logran cancelar El control máximo De Vayne Mientras tanto El equipo de Gambit Pensando 30 veces Si pueden salir a buscar Un poco más de pelea O no Matumba Man Tiene que vaciar Nada más Se está quedando corto De maná Creo que le están sabiendo aguantar Es que el Pug No es el relevante El Pug No es relevante En esta partida No lo has necesitado Para rotar temprano El Pug Es una cereza en el pastel Al igual que el Ursa Yo creo que es más que todo Un juego ganado No por la potencia De los Cords No por el dominio de mapa Que ejerce todo el equipo De Secret Como tal Hacerlo con mesura Porque un error aquí Les podría costar el juego Vamos a ver Telequinesis Galletita Cuidado Se dispersa Secret Matumba Mamba De vanguardia También salía la carga Tiene la ventaja de Rochán Camer Race Diardo lo van a permitir Escapar el Overwhelming Nuts Le compra segundos de vida Mientras tanto Escuchó un Dream Con él solamente Para agarrar a Nix Haciendo dos golpes Son más desuficientes Un Merchon Ha muerto en manos De Matumba Manta Y no encuentra Combo dos avalancha Pero la Brut Mother Ni lo siente Los Mortimer Pero no hay seda Para que realmente La habilidad funcione de algo Y ahora es el siguiente Otra vez sobre Wolverine 2 Pero Matumba Mamba No frena Ni siquiera le han quitado La ventaja de Rochán Ha perdido dos El equipo de Gambi De los cuales uno se compra Nix llega Cuidado El técnico loco Una avalancha preventiva El ilusorio Sigue avanzando Y nadie frena Por eso Matumba Mamba En un Dominating Y esta partida Probablemente se acaba Ahora se acaba ya Afterlife Tanqueando algo de daño Con el buff del Shard De su Overwhelming Y con esto Otra victoria Para el equipo de Sigrid Nuevamente Ya no puedes depender Tanto de ello Uy Buena iniciación El Toss acaba de conectar De buena manera Matumba a punto de caer Pero recordemos Que tiene la inmortalidad Todavía ¿Le van a matar? No ya no tenía Perdón No le dieron el quesito Tampoco para tratar De sobrevivir a esta pelea Vale Supongo que Sigrid con esto Ya decide simplemente Va a matar nadie Uy El que termina cayendo Sneak Este se compró Recordemos en la pelea previa Así que lo dejamos Básicamente parches No un minuto Para que regrese a la vida Y no tiene donde salir En el mapa Otro Nightmare Termina ganando Esta vez al Troll I-Fields vive Es la pregunta Puga avanzado De ilusorio No Le damos un poquito Con el Brains Para el equipo de Gambit Afterlife Lidera la carga Avanzamos con votos Avalancha Contra por la apertura Y un commander Tiene a colocar El Dero Wedding Ring Lusorio Lo hará colocar el Coy Creo que en 3 Si no me equivoco Las purgas Comienzan a llegar Por doquier El Troll Invoca a Badaltrans Nisha Va a terminar cayendo En esta Rápidamente el Bain Se compra Tiene el mana suficiente Para intentar escapar Le queda casi nada Mientras tanto El Troll Se contiene encima De la Brutmoder Llega el Urso Y mantenemos el Mano Bueno Prende la BKB Pero tiene demasiadas caras Del Fury Swamp Y ya que no va a Badaltrans Mientras que el siguiente La lista va a ser Ay que molesto Liyon comander Está salvando a 10 Triciniestra Todos los seres Regresa Intenta colocar La avalancha Que le había robado Al Tiny Mientras tanto Con Deluxe Scepter Deshabilitamos a Immersion Telequinesis hacia atrás Silken Bola Ralentiza Logra escapar De Vidor Spy Carpas Uff No le salió nada mal El equipo de Gamp No Gamp No Gamp Obviamente se las huele Y aquí vienen No hay detección Todavía para encontrar A Enix Assassin Esto es una buena noticia Para Immersion Creo que podría tratar De acercarse Uy ya le plantaron el Sentry Ahora si está un poco Más complicado eh Mato se termina lanzando De cara Pero cuidado con Diablo El Troll Es bueno A ver si las BKB Le terminan permitiendo Un poco más de tranquilidad Mientras tanto Matumaman Todavía lo recibe Ni siquiera un ápice De daño encima Troll Guardo Tiene que sacar El Battle Trans Y vamos a ver Si en este mano A mano lo puede terminar Ganando Matumaman Simplemente se repliega Y ahí está Bain Tanqueando todo el daño Pero va a regresar El Urza Y eso podría ser Un problema Afterlife Sabía que tiene que Backear Mientras que Puck Se lanza de cara Nix Assassin Se esconde entre las sombras Pero no hay forma De huir de un Puck Mientras que DR Ya sin el Battle Trans Ya sin la BKB Ya sin equipo Termina desapareciendo Lorenoff tampoco lo aguanta Y el equipo de Secret Termina consiguiendo Un triple kill Para Nixia Matumaman Con un doble Y la escuadra de Gambit Ahora sí Creo que tiene que aceptar Lo que a puertas Se puede ver Pues no lo han hecho Yo también pensé Que iban a lanzar GG Después de esta pelea No lo han hecho El intercambio Queda una vez Totalmente a favor Del equipo de Secret Pero pues a esperar Ver si pueden defenderse Aún tienen todos Sus siete barracas Ya no La de la línea de medio La van a terminar perdiendo Se abalanza detrás De la tier 3 Y con esto Termina nukeando Al único héroe Que queda vivo Y de esa manera Un TeamWive A favor del equipo de Secret Y a liquidar Este primer encuentro Se ha dicho Amigos Ando a la gente Que tenemos conectadas En la primera partida De esta mayor Recordarles que todos Los encuentros Son VO2 Pues A Tumaman No le tienes nada De fe a Secret Te acabo de ver la cara No le tienes Ni un ápice de fe a Secret Mira A Tumaman Viene a demostrarte Lo contrario Que no la verdad O sea Entraron Están no fueran Tan buenos Están dominantes Durante la liga europea Está paseando Por ahí Es más padre Intentando escapar Boom Mea Kribs A favor del equipo de Secret Y aún así Se sigue aferrando Algo No sé qué Pero se aferra Algo El equipo de Gambit Comenzamos Comenzamos El Rage Lo deshabilitamos Todo el tiempo posible Le colocamos un tos Por atrás El resto del equipo De Secret Sigue peleando A Tumaman Regenera Cual bólido Prende la beca Y se acaba de borrar Al troll Ni es el siguiente Se compra No lo acepta El equipo de Gambit Esta partida No se ha terminado Dicen Termina convirtiéndose Un poquito En un verdugo En Fuente Aunque aquí Podría terminar Caíno No mató No tanquea Sin mucho más problema El equipo de Secret Ha ganado esta partida Aunque la escuadra De Gambit Se reduce Y ahí estaba El GG es cantado A mi querido Chimperes Bueno Y como era casi De esperar 1 a 0 Para el equipo de Secret Partida bastante Bastante interesante Realmente desde la mesa Lo estábamos comentando Flav y yo Chicos y chicas Chimperes